¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias, Pasatlan, por todo el apoyo. Fatalma. Oye, ¿te hablas? Fatalma, ¿dónde estás? Fatalma. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Soy un fantasma feliz, wey. Ey, ya, pero bien, ustedes ya me cansé yo. Lo voy a poner, lo voy a porque ya me cansé yo. Vamos a ver la presentación del mini vikingo fantasma, ¿qué te parece? Me parece que es un chavalo... ¡Polones, otra madre! ¿No estás grabando? No, se paró, wey. ¿Qué tal? Espérate, wey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos en la presentación del mini vikingo en Matatlán. Yo creo que es la primera vez que viene para acá. Y para allá anda la Ieda y la Lady Chani y el relámpago. Vamos a ver cómo se pone la grucha allá. Y para allá. Speaker 1 conciación Bueno amigos, ya sigue el Bane Event, el evento estelar, va a ser La Parca Negra, Chesma, Místesis, Aerodragón. Bueno, vamos a ver qué tal el evento principal. Digo, es una lucha muy apagada, el Chaggy robándose el show. Ojalá la triple A ve este video para que sepan lo que están perdiendo por no contratar al Chaggy. El Piero cuenta tres cuando están haciendo la rendición. Directo de Culiacán. ¿Quién te lo trajo, güey? Me lo trajo el Roni, pero me lo mandó el Chaggy. ¡A huevos! Güey, pero ¿por qué lo empaquetó? A ver, pruébala, pruébala. ¡Rónalo, que lo ronalo! ¡No! ¡Esta es la buena, güey! ¡Qué ejemplo le das a los niños, güey! ¡Están luchando, güey! ¡Ah, sí es cierto, hay lucha! Cuando ya quiere que se acabe esta lucha, nomás no se acaba. ¡No pasa en los casos! La verdad, dejó mucho que... ¡El Dior toque los brakes abajo! ¡Oh! No, ¿que ronalo tú? Ra interested. ¡No! Yo no sé cuánto le pagaron al Tavi, pero no fue suficiente A todo lo que hizo el día de hoy Me quemaron la jeta Bueno, este main event, mucho que desear la verdad Pero el evento en general estuvo bien Yo creo que fue un éxito para Proyect Llenaron, estuvo bien Pero bueno amigos, eso es todo Suscribanse a Popploadmx, siganme en todas mis redes sociales Y ya se la saben, que puro pop Ahí se despide el George cantando ¡Vemos el mal! Yo que estuve en primera fila, debo quejarme De que había un chingo de lomos Ahí tomando fotos y ya se nos dejaban ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Puro pop!